Sorpresas divertidas Niños, es hora de la siesta, a descansar Está claro que no hemos jugado suficiente como para descansar, ¿qué opináis? Sí, ven, tenemos que jugar más Ay, ay, ay Creo que se va a decir a un juego muy divertido Chicos, ¿en qué estáis pensando? Jugaremos a los superhéroes en su misión de escalada A ver quién consigue llegar ante arriba Bueno, ¿qué? ¿Qué me decís? Esto va a ser muy difícil, chicos Pues quizás sí No preocuparse, aquí ven el baby genio lo intenta Caracoles Bueno, pues no está tan mal, he llegado muy lejos, ¿no? Niños, no probar nunca eso si me dis menos de 30 centímetros de altura Ven, te vas a caer ¿Yo? ¿Caerme? ¿Pero qué dices? Buah, qué lástima de superhéroe que no llegó a la cima No te preocupes, lo has intentado Sí, sí, yo no lo habría hecho como tú Ya, bueno, es que ser un superhéroe lleva su tiempo de entrenamiento Dejadme probar a mí Soy Spiderman Chicos, casi lo estoy consiguiendo ¡Ánimo, ánimo, ánimo! ¡Sí, sí, sí! ¡Bien, Leo! ¡Lo has conseguido! ¡Tú sí que eres un héroe! ¡Qué bien, Leo lo consiguió! Estoy alucinado Bueno, no fue fácil Pero lo conseguí Misión de la montaña conseguida Muy bien, Leo Ahora ya puedes bajar Sí, claro Ahora bajo Vamos, Leo Te estamos esperando Sí, sí, claro Yo ahora bajo ¿Es que tienes algún problema? Pues creo que sí Estoy en abuso, chicos No sé cómo bajar Ya dale, esto es muy serio Tenemos a Leo en apuro Hay que ayudarlo cuanto antes Ahora sí vamos a hacer un superhéroe Pues vaya Eso que él es Spiderman Spiderman está en apuro Pues yo no sé si esto ha sido buena idea ¡Casi, cadena, hombre! Tú dale para arriba Tú dale para arriba Sí, yo creo que la cadena es una buena idea Pues no, chicos Empezáis a pesarme un poco todos Leo, Leo Dame tu mano Pues no sé, Darwin He estado un poco lejos todavía Oye, Darwin ¿No será que comes demasiada zaraoria tú? Pues puede que sí Ven Chicos, yo no puedo aguantar tanto Vamos, Darwin Estírate un poco más Creo que esto no va a funcionar Hay que pensar en otra idea Ajá Sí, ven Leo, aguanta Estamos tratando de ayudarte ¿Y si llamamos a mamá? ¡No! Somos superhéroes Y actuaremos como superhéroes ¡Sí, Linnea! ¡Bien dicho! Sí, claro que sí Venga, ¿quién es el superhéroe que sube arriba? Ya sabéis que yo no puedo Te tengo una idea Leo, lo tenemos todo controlado ¡Vamos! ¡Tírate! ¡Oh, oh! Yo no voy a tirarme de aquí, Darwin Está muy alto Leo, tengo un plan mejor Intenta relajarte Y recuerda Y recuerda cómo he subido Y así seguro que podrás bajar A ver Cómo he subido Iba del deber Estaba subiendo Entonces ponía un pie El otro y... No, 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 no Yo no quiero bajar ¡No puedo! Chicos, ningún plan está funcionando Y eso que el mío era bueno, ¿eh? Leo está empezando a ponerse nervioso Hay que hacer algo enseguida Chicos, ¿por qué no me dejáis probar a mí? ¿Qué? Sí, soy la única que no he intentado hacer nada todavía Mi idea es que yo misma subí de a descatar a Spiderman Ahí va Esta niña está loca Está bien, Linnea Te apoyamos Y te ayudaremos ¡Linnea! 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 ¡Allá voy! ¡Aguanta un poquito más, Leo! Blanca nieve es súper heroína Valdezcate ¡Linnea! ¡Ya estoy aquí! Ahora debemos bajar con mucho cuidado Dame la mano Confío en ti, Linnea Bien, lo conseguimos Ha sido una princesa heroína, Linnea ¡Habéis conseguido la misión de la montaña! ¡Linnea! ¡Era una auténtica heroína! Ahora sí tengo sueño para echarme una buena fiesta ¡Ya te digo! ¡No volveré a hacerme el héroe nunca más! ¡Descansad, chicos! ¡Las pinceras también somos heroínas! Y en este vídeo saludo a Jimena Núñez A Sarita A Bárbara Gómez A Fernanda A Virginia Barrientos A Jimena Alejandra Que es de Chiapas A Candy A Melanie Colchado A Sonia Becerra Que es de Ecuador Y por último A Zoe de Caracas Y a ti te mando millones de besitos ¡Mua!